Oye, ahí está mamá. Conforme con los regalos del día de hoy. Conforme con los regalos del día de hoy. Muy bien mamá, muy bien. Entonces está muy contenta y feliz. ¿Usted dónde vive mamita? ¿Aquí vive mamita? No, vive en el Carmen. En el Carmen, ¿sí? Sí. Muy bien mamita. Entonces el día de hoy, cuéntenos quiénes están de la familia o amigos han venido el día de hoy. Familia de sus primos. ¿Y la ambulancia escucha por ahí? Ahí, ahí, ahí. No, no, era falsa alarma, falsa alarma. ¿Quién más? ¿Los aquí? La abuela, los tíos. Los abuelos, las tías, las tías fiesteras. Y hoy están acá. Muy bien mamá, muy bien. Oye mamita, y entonces como ya te entregaron regalitos, supongo que tenéis regalitos para los invitados, ¿no? ¿Qué vamos a ofrecer el día de hoy? Oye Sofía. Oye, porque está Sofía por acá. Está un poco tímida Sofía, ¿verdad? Hola Sofía. Hola. Muy bien, está tímida y bien. Pero poquito a poquito va a ganar confianza, ¿ya? Si es que todo lo que es virtual, adorina, es lo presencial. Muy bien. Listo. Muy bien. Que la mamá dijo, más barato me sale a hacer lo presencial que comprarle su lapo a todas las mamitas. ¿Verdad? Entonces, por eso estamos acá. Listo. Oye, y también le voy a contar a Sofía que, bueno, hoy es mi último show que voy a hacerlo presencialmente y de aquí no voy a hacer event hasta que lo permite el Estado. Así va a ofrecer un millón de soles, no voy a poder aceptar, ya porque tenemos que cumplir con todo el protocolo. Igual ahora el trabajo medio periodístico será para temer. ¡Listo! Vamos a invitar entonces el día de hoy porque quiero ver las palmas arriba, la primera música para ver quién le voy a dar su regalo. Y las palmas arriba, voy a ver a quién puede regalar, ¿ah? Pero si es que vamos a decir que le voy a dar las palmas arriba. ¡Váganla, palmas, váganla! ¡Váganla, palmas, váganla! ¡Váganla, palmas, váganla! ¡Váganla, palmas, váganla! ¡Ahh! ¡Voy a de ganar a la pinta más alegre, Matizo, que está sonriendo! ¡Mão! Le llamo que chimica, cuáles, Aretha Váganla! A ver, para la niña o el niño que pone su carita a su cañita. Para su lado, para su lado. La cara a su lado, la cara a su lado. A ver, mejor al niño o el niño que pone su carita triste. ¡Aplausos! 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 ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Por qué han sido llegado de los hospitales? ¿Ahora pueden empezar a apostar? ¿Pueden pasar la respuesta, por favor? ¿Listo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Esa es! ¡La secretaria, la secretaria! ¡Ahí está! Oye, me han dicho que a Sofía le gustó un muñequito muy bonito en día de hoy! ¿Sí? ¿Y vamos a invitar? ¡Calquilo! ¡Por favor, conmigo tranquilo! ¡Y yo tengo que invito a campeón! Ya, ya. ¿Y esta suya suya suya? ¿Se asusta más allá con el muñeco? ¡Ahí está! ¡Vamos a invitar entonces! ¡A todos los niños a un muñequito! ¿Para que puedan bailar? ¡No, no hay ser por si acaso! ¡A un muñequito de la Patria Calina! ¡Vamos a invitar! Y lo recibimos acá a Skye con las palmas bien fuertes ¡Los aplausos, los aplausos, Skye! ¿Cómo estás Skye el día de hoy, puñito? Por favor, hay patita que diga patita Muy bien, oye, saluda, saluda a Sofía, oye Sofía, te estás saludando a Skye Muy bien, desempeñada el día de hoy, Skye, que le ha puesto su vacuna sin pulga, sin nada, por si acaso, Skye y el día de hoy nos acompaña ¿Quién quiere regalo? ¡No! ¿Quién quiere regalo? ¡No! ¡Más huyos que se escuche hasta la comisaría! ¿Quién quiere regalo? ¡No! ¡Más huyos que se escuche hasta la comisaría! ¿Quién quiere regalo? ¡No! ¡Más huyos que se escuche hasta la comisaría! ¡Toda, wood, lo Во! ¡Hay pastillado! ¡No! ¡Muy bien, Skye, el día de hoy! Después de mucho tiempo, Skye, abenido ¿Isa ha venido ¡Lista, muy bien! Listo, muy bien, nos separamos un poquito, ya, nos separamos un poquito, ya, listo, muy bien, adelante, adelante, muy bien, ahí está mi amiga, muy bien, listo, la primera musicita nada más, vamos, bajito el volumen, bajito, bajito, muy bien, vamos a relajarnos un poco chicos, vamos a desestresarnos, a mostrar los nervios, ya, vamos a ver, a mover la cabeza, vamos a relajarnos, vamos a relajarnos, muy bien, los sombritos, los sombritos, los sombritos, ya están de vacaciones, que chéveres, ya, es momento de que valore su plato, ¿ah? ¿Listo? Vamos a mover la cintura, la cintura, eso, muy bien, los pies, los pies, los pies, voy a regalar, ¿ah? Una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, arriba, saltamos, otra vuelta, eso, a ver, y si yo digo, si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de aplaudir, Si yo tengo la razón y no existe oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de saltar, si yo tengo muchas ganas de saltar, si yo tengo la razón y no existe oposición, no me quedo con las ganas de saltar, Si yo tengo muchas ganas de gritar, si yo tengo muchas ganas de gritar, si yo tengo la razón y no existe oposición, no me quedo con las ganas de gritar, suficiente, suficiente, muy bien, a ver, levante la mano los que quieren a su mamá, los que quieren a su papá, los que quieren a su patata, Disculpa, 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 oye, buscándome la ratona, ya buscándome la ratona para que los niños puedan bailar el día de hoy, a ver, ¿quién quiere regalo? ¡Gracias! Oye, ¿cuántas mujeres y dos caballeros nomás han venido el día de hoy? ¿Listo, vamos a bailar? Había una ratona, pequeñita y juguetón ¿Qué pasó? ¡Explosión! ¿Viste? Doblado La vuelta Había una ratona, pequeñita y juguetón ¿Qué pasó? Así ¿Viste? Doblado La vuelta La vuelta Había una ratona, pequeñita y juguetón Había una ratona, pequeñita y juguetón ¿Qué pasó? ¡Gracias! ¡Gracias! Doblado Pueba doblada La vuelta La vuelta Había una ratona, pequeñita y juguetón Había una ratona, pequeñita y juguetón Había una ratona, pequeñita y juguetón La vuelta El cuello Así, así, así Dice Doblado Cintura no me da La vuelta La vuelta Había una ratona, pequeñita y juguetón Había una ratona, pequeñita y juguetón Había una ratona, pequeñita y juguetón El cuello Así, así, así Dice Cintura no me da Cintura no me da Una ratona, pequeñita y juguetón Había una ratona, pequeñita y juguetón La vuelta Una ratona, pequeñita y juguetón Aquí se partó Lleva y arriba, y arriba, y los aplausos, los aplausos para Sofía en su cumpleaños muy bien, todos a su lugar, todos sentaditos los niños, todos, todos, todos muy bien, con la música número 3 y por favor listo la tercera, vamos a ver, porque el día de hoy Sky, vamos a dar un regalo, ¿se parece? ¿quieren regalar Sky? ¿sí? a ver, ojalá, ojalá, automáticamente salga listo, rápido, los niños más alegres tienen que estar en su lugar, aplaudiendo SPACIÓN ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Estrategia de... ¡Alcol! ¿Los decís de alcohol? ¡Muy bien! ¡Alcol es agua! ¡Agua! ¡Agui! ¿Quién es? ¿Quién es la primera? ¡No! ¡Yo tengo que salir para arriba! ¡No me asusten! ¡No me asusten! ¡No me asusten! ¡No! ¡No me asusten! ¡Por favor! ¿Cómo quisiera que ya fueran las seis? ¡Listo! ¡Vamos a ver rápido! ¡Ahora! ¡Música a música! ¿Quién me trae? ¡Ay! ¡La manita más flequita de la pieza! ¡Muy bien! ¡No sé si ella vino o le ha soplado! ¡Pero llegó rápido mi amiga! ¡Proma el veloz! ¡A ella no le ha afectado la cuarentena! ¡La soplada vecina! ¡La soplada vecina! ¡No le ha afectado la cuarentena! 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 ¡Vosotros, que merece la cuarentena! ¡Muy bien! ¡Lamad gordita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo!